Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Jamás, pero jamás debemos de permitir que otras personas definan nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestro carácter. Y menos, y menos aún si aquellas personas son gentes con percepciones limitadas. De ahí la gran importancia de estar siempre al pendiente con quien interactuamos. Ese estar al pendiente consiste en evaluar, en saber apreciar qué tanta capacidad tiene la persona que interactúa con nosotros. Cuántas y cuántas ocasiones no nos ha tocado conversar, convivir, intercomunicarnos con personas que de inmediato les percibimos, les captamos que tienen caracteres limitados, conocimientos en falso y desde luego actitudes, actitudes que intentarán en un momento dado definir nuestra personalidad, nuestro carácter. Entonces, atentos a ese tipo de personas. Y no permitir jamás, amigas, amigos, que una percepción limitada de estas gentes vayan a definir nuestro carácter y nuestra voluntad.